qué tal amigos bienvenidos a otra recomendación de herramienta eléctrica les vamos a mostrar otro accesorio de la marca de igual aquí lo vemos es un tope de profundidad para brocas sdc plus ok obviamente pues se usan en martillos con entrada sdc plus solamente sdc plus no sdc max este tope de profundidad bueno su nombre lo indica nos pone un tope para poder hacer una perforación porque de repente bueno nos pasamos o necesitamos hacer que nuestros anclajes sean de un tamaño exacto lo que podemos hacer aquí lo que recomienda de igual es de que ustedes primero midan su anclaje y a lo mejor si el tamaño del anclaje es de este tamaño bueno ustedes ya van a tener aquí este tope de profundidad sale no van a perforar todo esto ok este tope de profundidad de la marca de igual es el modelo de w a 537 y solamente trabaja o puede ser utilizado con brocas de 3 octavos media y 5 octavos básicamente son las más estándar si cómo funciona bueno lo que ustedes tienen que hacer simplemente es colocar su su broca sdc plus dentro del tope de profundidad tienen que hacer que coincida los orificios del sdc plus 3 2 cómo funciona tienen que hacer que coincida la broca con la salida posterior del tope de profundidad a modo de que la broca salga del otro lado para que bueno obviamente puede entrar en su taladro sdc plus de ahí nada más lo insertan ustedes saben que es ajuste rápido y bueno para poderlo ajustar ustedes pueden tomar el tope de profundidad y bueno le pueden dar hacia adelante y ahí vieron que ya va saliendo el tope pueden hacerlo hacia abajo para que nos pueda dar el golpe y allá salió ahí está bajando ok ese es el tope de profundidad para las brocas ss plus recuerden visitar nuestras páginas triple w punto tienda de igual punto mx y triple de un punto samorano punto mx